Hola, soy Adolfo Aguero, hoy quiero hablarte de una oportunidad. En esta crisis, la gente ve eso, crisis, pero más que crisis, tienes que ver una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tengo en este tipo de crisis? Por ejemplo, de pasar tiempo con la gente que más amas, con tus seres queridos, de empezar a crear vínculos más fuertes con ellos, de conocerlos de una manera especial, de una manera diferente, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Hoy es una oportunidad donde obligadamente tenemos que estar compartiendo con ellos. Y en vez de pelearnos, en vez de discutir, creamos nosotros vínculos de amor. Yo sé que no es fácil la convivencia, yo sé que es complicada, yo sé que hay mucha confusión, pero hacerle esfuerzo porque valen la pena. Son la gente que boan más, más que nada en el mundo. Esta es la oportunidad. Dios quiere que de alguna manera aprovechemos esta oportunidad para reencontrarnos con la familia, poder estar con la familia, poder conocerle a la familia, poder perdonar y ser perdonado, pedir perdón y perdonar a la otra. Así que yo te invito a que hagas eso, a que más que nunca tu vínculo familiar, después de que salga todo esto, sea más fuerte que nunca. Y que veas que ellos te aman y que ellos sepan que vos amas. Que Dios te bendiga.